Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video Y bueno ahora les presento esta pelicula llamada Cisne Negro Esta pelicula es con Natalie Portman Y tambien es una pelicula de 2010 de Fox Una pelicula de ballet Bueno a mi la pelicula me gusto Yo nunca la habia visto en mi vida Ni sabia que existia esta pelicula Y fue gracias a un amigo que me recomendó Que se llama Esteban Orozco del canal Blue DVD Rieve Ese canal Hay saludos amigos si estas viendo este video Y bueno el presento esta pelicula Que tambien este el la compro Pero el la compro nueva sellada Yo la compre usada con la misma persona El señor Vicente Y la verdad es que esta pelicula me gusto mucho Fue de las mejores recomendaciones que hizo mi amigo Esteban Y te mando un saludo nuevamente Esta pelicula tambien tiene la actuacion especial De Vicente Cassett y Mila Kunitz La pelicula a mi me gusto es muy buena La musica que utilizan Y el final tambien me parece interesante Y muy sorprendente Ese final no me lo esperaba la verdad Para quienes no han visto la pelicula se las recomiendo bastante Es muy oscura pero muy buena Muy bonita pelicula Y esta tiene una clasificacion de B15 Y es de Fox Del año 2010 me parece Si 2010 Ahí esta Muy buena pelicula Que tiene esta despreciada Bueno algo que nunca me dijeron Y que yo tampoco sabia Bueno me quedé shock Fue que tiene por aqui una escena de Una escena lesbica Si se le puede decir De que Natalie Porma y Mila Kunitz Estan pues Como se puede decir Teniendo relaciones sexuales Así digamos Haciendo el amor Un poquito Bueno Son temas que no me gusta Habla aqui en mi canal Porque si me parece un poco Adulto Eso Pero bueno No importa Aun asi Eso si me parecio Sorprendente No esperaba eso De la pelicula Hasta ahi Si me sorprendio Pero bueno Pasando de eso a un lado La pelicula si es buena Si se defiende sola La musica y todo Asi que si la recomiendo bastante Pero La recomiendo que la vean Personas un poco mas Adultas No tanto los niños Porque les digo Que esa escena Si se ve algo fuerte Y bueno Pues aqui tenemos El disco Muy bonito Y tenemos un folleto Que es este folletito Muy bonito Tambien De productos De belleza Si me parece Del año 2010 11 Esto Bueno Si es buena Perturbadoras Obviamente Te quita el aliento Si Me quedo muy claro Natalie Porma Me gusto su Su actuacion En esta pelicula Tanto en la db de venganza Y como en esta pelicula Es impresionante Ella Y aqui tenemos el disco Muy bien Eso es lo que tiene Este blu ray Y vamos a pasar A la revisión Del menú Y vamos a ver Si tiene Pues algo interesante De material Extra Y como les digo Si cruye Doblaje al español Latino Obviamente Muy bien Vamos hacia alla Bueno Ya estamos aqui Ya puse disco Lo esta Revisando Lo esta Cargando Ahi esta Creo que ya agarro Ahi esta Bueno Tenemos esta Avertencia No se porque Siempre aparecen Unos blu ray Que tengo De fox Es raro Pero bueno Ahi esta Ya esta Nuevamente Cargando El disco No se porque Se tarda mucho Y bueno Vamos a esperar Como les digo La pelicula si Cruye doblaje Al español Latino Y si Me parece buena Me parece buena La pelicula De hecho Ya la habia visto Yo creo que por eso Se quedo asi Ahi esta Muy bien Pues ya Tenemos esto La cancioncita Ya le brincamos Rapidamente Para que no nos hagan Derechos de autor Tambien recordando Cuando fox Era independiente No necesitaba De De disney Tenemos unos avances Aqui De otras peliculas Si tienen los subtítulos Muy bien Le vamos a deratar Un poquito Creo que Esta pelicula Es la de 127 horas De james franco Me parece No la he visto Pero me llama Mucho la atencion Tiene muchos avances De muchas peliculas De hecho Aqui esta Le vamos a deratar Un poquito Ahi esta Esa tambien Me llama la atencion Pero no se como se llame Tiene bastantes Anuncios Yo creo que Este blu ray Se avienta Como unos 10 minutos De anuncios Yo creo Asi aproximadamente Muy bien Vamos a esperar Que nuevamente Cargue disco Porque ahora si Nos va a mandar Al menú principal No se No le podemos Adelatar Muy bien Vamos a esperar Un poquito Ahi esta Muy bien Que tenemos Aqui Tenemos Material extra Ahi tenemos Algo que dice Metamorfosis Del cisne negro Tenemos Avances De esta pelicula Del cine Tenemos El ballet Muy bonita Muy bonita Pelicula Y muy bonito Ballet Diseño de produccion Diseño De vestuario Muy bueno El perfil de Natalie Forma El perfil de Dale A Roski Conversación Preparándose Para el papel Conversación Bailando Con la cámara Ok Interesante Fox Channel Presenta El personaje Con Natalie Forma También con We Know Well When I Raided Y Barbara Hesley Ok Vicente Cárcel Darry Arudovsky Y es todo Lo que tiene De material extra En idiomas Lo que tiene Es audio En español Latino Castellano Portugués Disturb Italiano Y en inglés Ok Vamos a dar siempre Como a mi me gusta Español Latino Los subtítulos Es igual Vamos a darle En las escenas O es buscar Escenas Andale ahí Y pues bueno Pues ahí les voy a dejar Unas escenas De la pelicula Que a mi me parece Muy buena Y yo me despido De todos ustedes Cuídense mucho Y nos veremos En un nuevo video Adiós Claro que está de buenas Y que no tienen idea La compañía está en quiebra Nadie vendrá a verla Nadie vendrá a ver el ballet Y desde tal